muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos un otro unboxing vale y esta vez volvemos con otra figurita y otra vez volvemos con una figurita de chume como la última que trajimos de inata que si aún no lo habéis visto lo voy a dejar en la descripción y por aquí arriba y nada que el otro día tenía un poco de mono de abrir una figurita de tener otra figurita en la estantería y os empecé a hablar por twitter y por instagram de a ver qué figura me podría comprar para enseñaros y estuvimos entre cuatro si no recuerdo mal si entre cuatro luffy una que estaba con el haki en el puño estaba jimbe estaba zorro con la vestimenta del traje de de rosa y luego os puse una de saitama que he visto desde hace un montón de tiempo y quería traerla pero no sabía cuándo traerla y tal y qué mejor momento que después de otra chume como la de inata vale y encima de la misma colección que es la extra así que vamos a empezar a abrir esto y empezamos a verlo bueno como siempre antes de enseñaros un poquito ya me he fijado que las chume tienen este tipo de papelito que no sé por qué lo hacen pero oye es un detalle más que tienen ellos y nada como veis la figura la tengo fuera no os la puedo enseñar en la cámara de aquí abajo porque la caja es más grande de lo que me pensaba y nada como la típica figura de cualquier marca vale tenemos aquí una pantalla que podemos ver la figura por dentro y luego la caja me parece espectacular vale porque tenemos aquí lo que es el título y el personaje la colección que es la extra vale y luego detrás tenemos lo que es la imagen entera de lo que es la figura y tenemos también datos del personaje el nombre la ciudad donde estaba protegiendo el saitama la altura el peso la edad del distrito está muy currada lo que es la caja ya desde el principio como se dice chume también tiene unos detalles en cualquier lado desde la caja desde la presentación en la en lo que es la caja es brutal así que vamos a empezar a abrirla y ahora vamos a ver un poco más el detalle de la figura vale como veis la figura viene con un montón de plastiquitos vale para proteger la mascarada del los posibles rayones que pueda tener dentro de la caja y viene la base que os voy a enseñar ahora más detenimiento porque esta base es espectacular o sea no tengo ninguna figura y detrás que tenga una base tan bonita como ésta y luego viene la figurita de saitama que es preciosísima vale y encima a ver la altura es es bastante considerable no no cabe ni en la cámara el tope de la de la capa vale pero claro es es la capa no es el personaje pero bueno le da un toque bastante bastante potente así que voy a montarla voy a dejarla en su sitio y os voy contando los detalles que puedo estar viendo y enseño os enseño ya las fotos más en detalle vale ha sido fácil porque tenía ya su huequecillo y sus puntos de anclaje y nada empecemos ya con las fotos y con el vídeo en 360 para que podáis ver la figura un poco más de cerca y con más detalle porque con esta cámara y con esta iluminación aquí es un poco pésima pero bueno ahora lo veréis os comento la he comprado en el templo de guerrero vale es una tienda que aún no había comprado pero es que he leído tanto y he oído hablar tanto bien de ella que he tenido que probarla encima de esta figura creo que no lo ha encontrado ninguna otra parte ni al mismo precio que me ha costado 60 brazos que es lo que valen las figuras chume vale pero es que hay otros sitios que no sé porque no sé si era por falta de esto que en otros sitios y suben el precio y quieren hacer un poco más de negocio pero ya os digo esta figura me ha costado lo mismo que la de inata y el logo el envío desde el templo del guerrero han sido 6 euros por seguro y ahora un poco de datos de la figura vale vale la figura mide hasta el tope de la capa creo que son 25 centímetros aproximadamente y sume como siempre en esta colección en la extra que os he dicho las figuras tienen una escala de 1 a 10 vale y no sé por qué me parece está más grande que la inata supongo que inata será en el tamaño del anime su altura real será menor que esta pero es que es es mucho más ancha tiene esta figura tiene muchos más detalles como vais a poder ver en las imágenes porque lo primero que ves es la base la base es espectacular vale tiene es es como trozos de metal donde cae él y hace la onda expansiva de esta y adapta el metal este pero es que hasta el metal tiene arañazos y bueno luego hay si lo veis bien en las imágenes espero que sí hay trocitos vale de ese metal en la capa de de saitama como representando que están volando hacia arriba y se han quedado en por el aire vale luego otra cosa de la base que no se ve con la figura puesta pero si la quitamos donde está apoyando el puño vale tiene la forma del puño o sea es espectacular el detalle tan exacto que hacen los de chume en esta figura luego como siempre bajo de la de lo que es la base tiene el nombre del personaje y la colección y la marca de hecho y si seguimos por lo que son por lo que es ya el personaje en los detalles que yo le veo más más relevantes pueden ser los arañazos que tiene en lo que es el traje vale que deja ver un poco lo que es su piel luego la expresión de la cara no que esté muy conseguida está porque es cuando está se pone serio saitama porque luego está momento en el que está así como muy muy cómico y está así con la cara muy redonda y tal pero esta es el momento en el que está serio que se le ven todos los detalles súper rectos pero podrían haberle hecho un algo más a lo que es la boca por ejemplo luego otro detalle puede ser el cierre este que tiene en el traje arriba que está bastante bien no está suelto pero tampoco es dibujado vale ya me entendéis lo que quiere decir y como detalle detalle yo creo que la capa está súper bien conseguida que le da así el efecto de cuando aterriza en la escena esa vale de los últimos episodios de la primera temporada que no sé cuándo van a sacar la segunda pero espero que sea pronto porque quiero verlo otra vez y es ese momento en el que aterriza de la luna vale y es cuando la capa le vuelve al sitio así por por la inercia que tiene en el movimiento y está súper chula tiene los detalles de que está rota tiene como ya se ha dicho antes el metal este del suelo que le vuela un poco y se le queda así como alrededor de la capa y nada para mí es una figura ya os he dicho la vi desde el primer momento me encantó yo creo que en aquel momento aún no había empezado a ver lo que es la serie de saitama y me la he vuelto a ver el otro día porque ya os he dicho os estuve diciendo por twitter y por instagram que qué figura queríais votar no sé si os diste cuenta que habían tres de one piece y luego estaba esta de one push man de saitama y desencajamos un poco no pero era porque me puse a ver toda la temporada primera entera y entonces dije tengo que bupiarla igualmente o sea yo sabía que iba a salir saitama y nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado la pedazo figura de chume que se ha marcado ya no sé desde cuando está a la venta ni cuando la sacaron pero es que lleva un buen tiempo y ahora mismo han sacado otra de chume pero que es de la colección más top creo y vale un montonazo de dinero si tuviera dinero yo creo que me llega por una de esas que algún día lo haré pero yo creo que esta es una buena de las figuras que tiene chume ahora mismo si os ha gustado dejar un pedazo de like comentar lo que queráis y sobre todo suscribiros vale que por cierto muchas gracias a todos porque hemos llegado ya a los 350 suscriptores y esta misma tarde dentro de una horita una cosa así una hora y algo creo porque lo estaréis viendo supongo que a las seis o a las seis y algo vale de cuando lo cuando vuelvo este vídeo vamos a empezar un directo en el que vamos a hacer el sorteo de las tres revistas de one piece vale el que voy a dejar aquí arriba por si aún no estáis participando porque podéis participar hasta justo antes de cuando empiece el sorteo lo único que tienes que hacer es entrar en el vídeo que os voy a dejar dejar un like y comentar que queréis participar y sobre todo suscribiros como os he dicho lo que vamos a hacer en el directo básicamente primero hacemos el sorteo esperamos un ratito a que se conecte gente y que estemos ahí casi todos luego vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el próximo sorteo vale os voy a ir dejando unas cosillas para que me digáis si os gustaría una cosa u otra vale luego a lo mejor os hablo un poco de lo que son los próximos vídeos que tenemos en el canal que he pensado después vamos a estar un rato con el tcs online porque así nos divertimos un rato viendo sobres online vale que tengo unos cuantos sobres de abrirlos aquí luego de jugar un poco en el tcs online que tengo a ver si podemos conseguir algo bueno porque tengo unas cuantas expansiones y mientras hacemos eso voy a ir contestando preguntas vuestras que me podáis hacer en el chat básicamente del directo o si queréis mandarme alguna alguna pregunta por twitter o por instagram vale por si no vais a estar en el directo y queréis verlo después resubido pues tenéis vuestra respuesta vale así que no os paséis con las preguntas porque si alguna se pasa un poco pues no la podéis responder y nada ya me callo ya un mes y medio y nos vemos dentro de un rato si vais a estar en el directo y si no nos vemos en el próximo vídeo que tengo una cosilla preparada para el pokemon el domingo impresionante adiós